3, 2, 1 ¡Dios! Arda, no tiras a la guerra, ¿no? Arda, ¿te vas a ir a la guerra? Estoy súper preocupada por ti la guerra Arda, ¿te vas a la guerra? Nadia, tengo un problema Eso sí, por todo lo que está pasando quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba Ya que más del 50% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrita Así que el reto de hoy son 10.000 malditos suscriptores y 40.000 likes en este vídeo Son los niños ¿Qué pasa con los niños? No paran de preguntarme por lo de la guerra de Ucrania contra Rusia Normal Y me están diciendo que si me voy a la guerra, la cosa está complicada Porque el ejército en Rusia es obligatorio Y me han llegado varios mensajes de mi padre Pues entonces díselo Es que si se lo digo 100% se van a rayar Porque es que piensas, son niños pequeños, no se enteran de las cosas ¿Y entonces cuál es tu solución? Creo que lo mejor de todo va a ser simplemente divertirnos con ellos un rato Ya que tú estás bastante poco por aquí y te echan mucho de menos Jugar a dos, tres juegos contra mí Y después contarle absolutamente todo Es que es la mejor idea Antes de contaros absolutamente toda la verdad sobre el ejército Y si voy a tener que ir Vais a jugar un escondite contra mí Primero buscaré yo Y después vosotros Si me ganáis Os cuento absolutamente todo Tres, dos, uno Empieza vuestro minuto para esconderos Correr Ariadna va para allá Y todos los demás se han metido para allá Incluso Ariadna también ha pasado Esto nada más lo estoy haciendo para que los niños se diviertan Y después no se lleven un disgusto tan grande Porque creo que la cosa pinta un poco chunguilla la verdad Ya sabéis estoy totalmente en contra de la guerra No a la guerra Tengo familia ahí, tengo todo Y me estáis apoyando un montonazo de personas por todo lo que estoy pasando Porque realmente es difícil que conozcáis a alguien más que esté viviendo esta situación tan de cerca como yo Tengo familia tanto en Rusia, tengo familia tanto en Ucrania Y están atrapados Pero bueno, suscribiros al canal 40.000 likes en este vídeo Y vamos a divertirnos con los niños Podemos verlo por donde va Creo que uno 100% va a estar en el tejado Otro en el sótano Otro en mi habitación Y otro creo que se va a meter en el parque A ver si es cierto Eeeh Joder tío, no sabía Por Dios, como sabía que estaban ahí ¿Y la Martina dónde está? Los dragones acuáticos van bastante, bastante bien Están creciendo poco a poco No sé si se veis las manchitas Perfecto, mira, ya se ve en cámara Ahí están, ahí están los bebesitos Princesos, princesos Yo me voy a garaje Pero bueno, el que no se haya escondido Tiempo ha tenido 3, 2, 1 Voy a por vosotros La pregunta es ¿Dónde está cada uno? ¿Dónde estáis? Pues el jardín no tiene mucha pinta que haya nadie, ¿no? ¡Fuera! Está arriba 100% alguno de vosotros me estáis escuchando Tener mucho cuidado Tener mucho cuidado Porque al primero que le encuentre Va a tener un buen castigo He avisado absolutamente todos Ya no estoy con el micrófono Hola Adrián ¿Quieres jugar al escondite? La verdad es que no Pero creo que Martina estaba por la parte de atrás Martina Te acaban de delatar Martina, 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 Martina Ya he estado por todo el jardín Está en el coche Ahora es turno de revisar la parte de abajo Incluso el maldito sótano Me da igual ¿Dónde se están escondiendo? A ver vosotros ¿Dónde estáis? Martina Tío, ¿por qué he tenido que salir? Martina Martina ha sido la primera eliminada Martina, primera eliminada Aviso que Martina ha sido eliminada La única zona que me importa ahora mismo Es la zona de arriba Voy a por vosotras Ariadna, Oliver y Nadia El asesino ha llegado Tengo que ver En esta planta no hay nadie En la terraza no hay nadie ¡Se viene harta! Tres maleantes A ver Nos ha pillado Si hay alguien aquí arriba en el tejado No hay nadie Real que habréis escogido el peor escondite de la historia Ya estoy, ya estoy Vale Hola a todos ¿Por qué los tres se están escondiendo detrás de un coso Pero el segundo no estábamos en encontrarnos Súper evidente Vale, literalmente creo que ha sido el peor escondite de la historia de mi canal Ahora es turno de que vosotros me busquéis a mí Ya eres un minuto para esconderte ¡Corre! Bueno No sé bien bien dónde se podría esconder Esconderme por favor, esconderme que alguien me esconda por favor Lugares estratégicos Dejado uno Tienes que esconderme bro ¿Dónde yo no me escondo? ¿Dónde yo no me escondo? ¿Qué opinas de lo de quien se vaya a la verga? No, tengo mucha miedo Yo no quiero Yo no quiero Hay detrás No, hay detrás no puedo tía ¿Qué se ha escondido Martina antes? Yo me lo jardín Yo le hago dos en dos Vale ¿Y si me meto detrás de las cajas? Cierra lo mismo bro Vale, pues tú conmigo ¡Buah! ¡Buah! Brutal bro Bro, es el mejor escondite de la casa Vale A tope Vamos a Arillo A ver la parte de fuera Y el garaje Vale No, bro No se me ve nada, ¿no? No, que va A ver, a ver Agachate Mira, mira, mira Me agacho literalmente Vale Si alguien está en la casita No está en la casita No, no, no Está más sucia Risa, no estoy entre cajas Por el patio yo creo que es el sitio peor No, aquí Aquí la verdad es que no Los estoy escuchando Creo que están ahora mismo en el jardín Vale, básicamente Aquí no veo más malo Bueno, si está abajo es un bro No La puerta esa no se abre Porque ya me he intentado meter yo ahí Yo también Yo también me he intentado meter ahí No Vale, aquí no vamos dentro No Vale, aquí no vamos dentro Voy a mirar la parte de arriba del fuera Yo creo que podría estar por aquí No sé Podría estar en algún otro sitio Vale, básicamente Estas cajas No sé Si están estas cajas Estoy aquí Soy un bro No 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 Las estoy tocando a todas Pero Literalmente Se está yendo En las cajas no Pero detrás sí Tina no está Ya mira yo Han vuelto Han vuelto Han vuelto Voy a revisar yo por aquí Nadia Estoy aquí ¿Qué cosa? Vale Es el mejor escondite que he visto en la casa Habéis buscado ya por todos ellos Menos en este ¿no? Tú dir que ya me has encontrado Pero que me tienen que encontrar ellos Chicos ¿Lo habéis encontrado? Vení todos No sé si darles un susto o quedarme aquí Y ahora después de que me encuentren O no me encuentran O les de un susto o cualquier cosa Vamos a contar absolutamente todo Sobre los mensajes de mi padre Que me han puesto y todas esas cosas Porque la verdad es que son bastante Pero que bastante serios A ver Yo os digo que me he recorrido la casa Y mientras me la he recorrido lo he visto Shhh Están viniendo Están viniendo No lo van a encontrar Esto es que flota Es que flota Es que flota Es que se flota Eh, se apaga la luz Está muy difícil, eh Le voy a dar unos sustos En tres En dos Hola a todos ¿Cómo estáis? 100% es el mejor escondite de toda la casa Yo buscaba por ahí No sé si me has escuchado Sí, os he escuchado a todos ¿Cómo los voy a escuchar? He reunido a todos aquí Para contar la situación Y cómo lo estoy viviendo yo ahora mismo Los mensajes de mi padre Los vamos a dejar para el final De este vídeo Porque es lo importante Ahora mismo en mi canal Se está haciendo muy Pero que muy viral Este vídeo El ejército ruso Me obliga a ir a la guerra De hace seis meses Esto es muchísimo Pero que muchísimo Antes De todo lo que está pasando Obviamente Y básicamente empezamos así No sé a dónde estamos yendo Estamos aquí con dos militares ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando? Realmente me metieron como en un coche Y yo estaba flipando Yo no sabía ni dónde estaba ¿Qué cojones? ¿Es un p*** militar con un p*** arma? ¿Es un militar con un arma? No me lo puedo creer Que hay un montonazo de tanques Son tanques de verdad No me lo puedo creer Hay una persona esperándonos ahí Básicamente me entraron como a un pentágono Y había una persona aquí esperándome Que bueno El tío pues me leyó el nombre Y tal Y atentos a lo que viene ahora Lo que pasa es que en Rusia La mil es obligatoria para todos los hombres No sé qué tengo que hacer con esta ropa Pero creo que tengo que salir Básicamente salí Y el tío fijaros que me estaba esperando ahí Aquí me empezó a básicamente a enseñar Cómo montar y desmontar un arma El militar rápidamente me ha enseñado Cómo montar y desmontar un AK ¿Qué me está contando este hombre? Un arma que también sale en Fortnite Probe Y ahora dijo Hazlo tú A ver Y mira Así es como literalmente harta Montando un arma Yo sé montar armas Yo tengo que desmontar esto Y yo ni siquiera sé ni cómo se dispara esto ¿Qué voy a desmontar? Si lo único que me acuerdo es el p***o palo este Que se quita el palo y ya está Probe A ver chavales Esto bastante, bastante complicado Pero bueno La vida es como Vale, empecé a desmontar el cargador Desmontando aquí un AK Tranquilamente por la calle Eso, eso ya está Ahora mismo está desmontado Y aquí chicos Empezamos con lo bueno de este vídeo Probar armas Atentos Ahí está Apunta Y ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? ¿Listas? ¿100%? Esta era una salvajada Fijaros que rabio de salen las balas Mirad Es que es una locura, tío Es que esto era una salvajada Y ahora viene lo más importante Y ahora viene el loto, chavos Si con el bazooka no llevas los cascos No tienes oídos Te revienta los quípanos Espero que todo el mundo se suscriba Porque esto es una locura ¿Está mal hecha? 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Yesssss Dios Dios Wow ¿Qué ha quedado sin oídos esos? Creo que bueno hacer el otro sin cascos Porque el otro tío estaba muy preparado Bien experiencia, bien experiencia Allí empecé a meterme en un tanque Hay que estar aquí No sé si me estáis escuchando Pero este hombre la está liando fardísima Esto es lo que os quería enseñar Literal que estaba en un tanque, tío Hay agujeros Es que mirad Este es un tanque de verdad Es que literal No sé si me estáis escuchando Pero esto es imprescindible Dios Y ahí estaba yo Tranquilamente por ahí Dios, que hay un agujero Hay un puto agujero ahí Y me hicieron bajarme del tanque Para meterme en ese agujero ¿Qué? Y este hombre se está levantando Que me levante Que vaya con él Ese es el que conocía el tanque Ah, bueno Esto se salta, ¿no? Como si esto fuera mi casa ¿Qué cojones es eso? ¿Por qué hay un agujero? No entiendo nada Que yo ahí Tenía que tirarme ahí al agujero Y atentos a lo que me dio Que el tanque vendrá por mí Me pasará encima Me agacho y le voy a tener que tirar una granada ¿Al tanque? Sí Sí, sí, sí Bebé Eh hijo, prepárate bebé Porque la verdad es que la granada está chunguilla la cosa Estoy flipando Chupones que está viniendo Está viniendo Soy una mierda Está viniendo Literalmente, imaginaos que un tanque Viniera por vosotros Wow Es una sensación Un poco rara Yo estaba aquí Yo estaba en la perra y me pasó por encima el tanque Y tiene la granada Y... A ver, la verdad es que la granada Era un poco chunguilla Porque era de entrenamiento Y lo último es que vamos a disparar Que vamos a disparar Que vamos a disparar con este jodido bicho Pero que vamos a reventar ese autobús o qué ¿Tengo que cruzar este botón? Con mi comando 3, 2, 1 ¡Vuestro! ¡Bum! ¡Buah! Esto se quedó una locura ¿Acabáis de escuchar eso? ¿Acabáis de escuchar esa puta locura? Yo quiero ver qué puta locura ha pasado ¡Todo el jodido autobús! Pues es que ni se ve el autobús Está totalmente... Bueno, reventado, ¿no? Pero creo que... Creo que han pasado por los malditos cristales Y creo que ha derrumbado lo de detrás ¡Buah, buah, buah! O sea, la bala pasó por la mitad de los cristales del autobús Porque no tenía las ventanas, no los cristales Y por eso, pues explotó la tierra de detrás Y no efectivamente el autobús Pero bueno, ya lo último es que... Lo dicho, entonces el ejército es totalmente obligatorio Yo, ya entre comillas, no debo de estar ahí Pero siempre cabe la posibilidad Y mi padre... Yo le pregunté el otro día ¿Papá, realmente hay alguna posibilidad de que yo pueda ir en algún momento? Ya sabéis que nosotros, todo el mundo estamos en contra de la guerra No a la guerra La gente inocente no tiene que sufrir esta mierda Por lo cual... Puede haber un chance de que yo pueda ir Si... Tiran la ley En plan, si tiran la ley de que yo estoy viviendo en otro país Y no tengo que hacer el servicio militar Pues tendré que ir Yo ahora mismo, si entro a Rusia La verdad es que es complicada la cosa Porque me pueden meter en el ejército Así que eso es lo que hablé con mi padre Existir, existe una posibilidad No os voy a decir que no Pero de momento, estamos bien Estamos aquí todos reunidos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos totalmente en contra de todo lo que está pasando Así que muchísimas, espero que muchísimas gracias por ver este vídeo Jessy Garta Esos han sido todos los cracks Tenéis sus redes en la primera línea de descripción Apoyo a todos los ucranianos Y a todas las personas que han sido afectadas directamente por esta pandemia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!